Uno de mis santos favoritos jóvenes es Pier Giorgio Frasati, el beato Pier Giorgio Frasati. Y como yo estudié en un colegio italiano hace muchos años, yo había sabido de este Pier Giorgio Frasati, de la reputación que tenía, por muchas cosas, porque era un absoluto líder de su grupo, pertenecía a una de las familias más poderosas y no religiosas, seculares, del norte de Italia, dueñas del periódico más influyente, todavía la familia Frasati sigue siendo dueña de ese periódico y todavía la gran mayoría de los miembros son de esta tradición, digamos, secularista, no religiosa. Y era una persona ávida para los estudios, ávida para el deporte, especialmente subir montañas, entretenido, hacía constantemente bromas prácticas, el que lee su biografía no puede dejar de reírse, pero que por sus obras de caridad con los pobres, que no eran muy conocidas más que por los pobres, y que solamente cuando murió prematuramente a los 24 años, precisamente por una enfermedad que adquirió, una enfermedad contagiosa muy virulenta que adquirió atendiendo a los pobres y a los sin techo en el norte de Italia, es que murió y solo cuando murió se supo de toda esta enorme caridad que tenía cuando sus amigos universitarios, sus amigos de la acción católica italiana, sus amigos del montañismo, los maravillosos alpes italianos, vieron esta multitud de personas pobres apareciéndose y llorando amargamente su muerte el día de su funeral. Y esto detonó, bueno, este era un tipo excepcional, todo el mundo lo respetaba porque compartía con los amigos, tomaba vino, fumaba pipa, compartía este sentido del humor, tenía una personalidad expansiva, extrovertida, todo el mundo lo quería, muchas chicas suspiraban por él, porque era bien parecido, porque era un excelente caballero, bien vestido, profundamente atento con las mujeres, amante del deporte y un hombre por fondo era puro y claro, no jugaba en su contra para ponerlo finamente el hecho de que fuera de una de las familias más destacadas del norte de Italia, más famosas, más ricas, más prestigiosas, cosa que él se tomaba con soda, no le importaba. Bueno, fue declarado beato por San Juan Pablo II que como saben ustedes compartía con él esta pasión por las montañas, por subir a las montañas, por ascender, por hacerlo de manera más que amateur, o sea, desarrollaba las técnicas, llevaba pico, llevaba zapatos con clavos, porque digamos, le gustaba llegar hasta la cima y las cimas de las montañas tenían para Piero Giofrasati esta fascinación, porque justamente eran para él una metáfora perfecta de la vida cristiana. Hemos nacido para ir, como decía él en italiano, versol alto, hacia la altura, hacia la cima. Y esa sigue siendo una frase emblemática de quienes en distintos clubes cristianos, católicos de montañismo como hay tantos aquí en Colorado, o porque recordemos que, les recuerdo a ustedes que Denver está al pie de las montañas rocosas, o sea que este es, digamos, esta es la ciudad que es el corazón del montañismo norteamericano, de alta montaña. Y tengo un hermano mío de comunidad que lidera un apostolado de actividad en las montañas y los valles de Colorado, que se llama Creacio, es el nombre de este apostolado, y que tiene como patrono a Piero Giofrasati. Frasati, en consecuencia, se ha convertido en un personaje muy popular ya fuera de Italia. En Estados Unidos, la cantidad de asociaciones deportivas para muchachos, de organizaciones de homeschoolers, de educación en el hogar, etc., que llevan el nombre de Frasati, son múltiples, son muchas. Y siempre me preguntaba, ¿qué es lo que falta para que esta figura tan llamativa y tan ejemplar sea canonizada? Porque ya estamos acostumbrados a que sea el Beato Piero Giofrasati, el Beato Piero Giofrasati. Y resulta que el Cardenal Semeraro, el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, fue recientemente al norte de Italia a un congreso de la Acción Católica, esta organización laical católica a la que Piero Giofrasati pertenecía. No solamente pertenecía, sino que había terminado siendo un líder. Y anunció que ya estaba listo el proceso de canonización de Piero Giofrasati. Y que el próximo año, 2025, que es el año jubilar declarado por el Papa Francisco, como son cada 75 años, el 2025 toca nuevamente un año jubilar. Y este año del jubileo, donde se abre la Puerta Santa, donde hay peregrinaciones y eventos especiales, incluyendo un jubileo de los artistas, un jubileo de los políticos, que todos peregrinan a la Puerta Santa en el Vaticano y son recibidos por el Papa. Uno de esos eventos, probablemente el más popular, el más llamativo, es el jubileo de los jóvenes. Cuando peregrinan decenas, si no centenares de miles de jóvenes a Roma, al Vaticano. Y según el Cardenal Semeraro, esta podría ser la ocasión en la que el Papa canonice a Piero Giofrasati, dándonos ya no solamente un beato, sino un santo, que es un excelente ejemplo para los jóvenes, como lo es el Beato Carlo Acutis. Pero el Beato Carlo Acutis es un muchachito del siglo XXI. Ha sido beatificado hace muy poco. Yo compartí con ustedes, en un punto de vista, haber participado en medio de la pandemia, hacer lo imposible para utilizar distintos pasaportes y poder llegar en medio de la pandemia, a la beatificación, donde había muy poca gente con distancia social, en la parte externa de la Basílica de San Francisco de Asís. En Asís, la beatificación de Carlo Acutis. Pero Piero Giofrasati es anterior, en el siglo XX, por supuesto, pero es anterior. Entonces, es un excelente anuncio. Bueno, comparto esto con un colega italiano que cubre el Vaticano, que está muy bien informado. Y le digo, oye, Andrea, van a canonizar a tu compatriota, a Piero Giofrasati. Y me dice, sí, 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 claro, ahora en el sínodo. Entonces le digo, no, no, el cardenal Semeraro ha dicho que el próximo año en el jubileo. Y él dice, mira, yo he escuchado otra cosa. Y este es bien informado, no son de chisme de baja calidad, porque lo leyó en X, en el antiguo Twitter o cosas así. No, no, él tiene muchos amigos en la curia vaticana. Y dice, mira, el Papa Francisco, como el milagro ya ha sido demostrado, que es un auténtico milagro, en consecuencia, lo único que falta es la proclamación papal. Y el Papa es el Papa, él puede proclamarlo cuando él quiere. Y tengo entendido que para levantar un poco los ánimos en octubre, que es el sínodo de los obispos, ya recordarán ustedes que yo he cubierto muchos sínodos. El año pasado cubrí desde Roma el sínodo de los obispos y realmente difícilmente fue una experiencia entusiasmante, una experiencia más bien tediosa, un poco triste por momentos, simplemente pasable, en el mejor de los casos. Entonces, un buen antídoto al bajón predecible, que va a ser esta versión final del sínodo sobre la sinodalidad, es insertar un evento de tanta alegría, que va a atraer a tantos fieles, especialmente locales italianos, porque es un santo italiano joven, muy llamativo, muy apelante, para levantar los ánimos. Les comparto lo que he escuchado. No estoy seguro que vaya a ser así, podría ser como dice el Cardenal Semeraro, pero a este colega mío le creo porque está muy bien informado. Entonces, estén preparados para aquellos grupos juveniles que dicen, bueno, podemos ir en peregrinación, que sepan que es esto lo que se viene, que se viene la canonización de Pierro de Ophrasati, porque un milagro ha sido comprobado, y en consecuencia es posible que este santo, que murió en 1925 de una forma de polio, de poliomelitis, como digo, que justamente sirviendo a los pobres es como lo había adquirido, y que el Papa Juan Pablo II, como les decía, beatificó en 1990. Y el Papa San Juan Pablo II, que compartía muchos aspectos del alma de Pierro de Ophrasati por esta fascinación por las alturas, lo llamó el hombre de las ocho bienaventuranzas. Miren qué bonito y qué elogioso para un joven muerto a los 24 años. El hombre de las ocho bienaventuranzas, que estaba plenamente, acá cito lo que dijo Juan Pablo II en su canonización, que estaba plenamente sumergido en el misterio de Dios y totalmente dedicado al servicio constante de sus hermanos. Qué bonito, plenamente de Dios, plenamente de los hermanos. Así que esa es una buena noticia, me alegra mucho por el aprecio que siempre he tenido de este Beato, y espero no solamente verlo proclamado santo, sino que Dios me conceda la oportunidad de estar allí en su canonización. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!